Hola, ¿qué tal? Bueno, pues os traigo una pequeña idea de rutina de TRX para los abdominales. Haremos una primera ronda de calentamiento donde los ejercicios serán estos. Este se va el primero, haremos 20 repeticiones y este se va el segundo, otros 20 repeticiones. Y luego ya empezaremos con los ejercicios que serán los siguientes.